Ya no tengo miedo de ireme a dormir Ya no pierdo el tiempo llorando y pensando en ti Saco el aire y prendo un ojo pa' no sentir Y acordarme de todas esas veces que me arrepentí No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor La torre en Nueva York es pleta de Playboy No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor Diamantes ya montó un horror, lección, cantó Nos va mucho mejor viejones Bayonia, manata, poros correos tumbados pa' Puro rancho mío Hace bastante tiempo que te vi Recuerdo sabias que moría por ti Aún no hay motivo de tu vio partir Pero no importa porque hoy soy feliz No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor La torre en Nueva York es pleta de Playboy No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor Me prendo un gallo y vuelo lejos del mundo Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.